Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Voy a cambiar oigan y de ahora en adelante voy a ir directo al grano, ¿sale? Hoy voy a hacer un look gris con amarillo, eso es lo que quiero hacer porque son los colores del 2021 y porque, miren, gris en mi silla, amarillo en mi blusa, estoy inspirada. Es lo que vamos a hacer hoy. Voy a trabajar con sombras de BYS, entonces como ya sabemos, con las sombritas de BYS me gusta preparar mi párpado con corrector y no sellarlo. Voy a tomar la paletita Fantasy de BYS y voy a tomar el tono Fantasia para hacer una pequeña transición en mi párpado. Este tono va a ser solo para dar un poquito de color y definición en el área de mi transición. Este mismo color lo voy a llevar por toda la parte inferior de mis pestañas. De la misma paleta Fantasia voy a tomar el último color que se llama Inmortal. Es un gris mate y este lo vamos a poner en la esquina externa de nuestro párpado. Voy a traerlo hasta la mitad de mi ojo. Entre más cerca del centro, menos producto estoy aplicando. Quiero que se vea un degradado y lo más saturado de color o donde haya un poquito más de intensidad va a ir en la parte externa. Con una brocha muy pequeña y precisa voy a tomar esta misma sombrita y la voy a traer a la línea de mis pestañas para que esté como más saturado ahí el color. Con mucho cuidado apliqué un poquito de esta sombra gris en mi línea de agua, pero si sus ojos son muy sensibles no lo hagan, oigan. Es polvito, puede llegar a molestar. Voy a tomar Halo que es la amarilla y esta la voy a aplicar en mi lágrima. Este va a ser nuestro amarillo, nuestro pop de luz, pop de color. La verdad me encanta cómo se ve el amarillo en en el lagrimal. O sea, da una luz como bien bonita. Ahora, para dar un poquito de brillo y un poquito más de luz a este look, voy a estar utilizando esta sombrita de Prisma Cosmetics que es Duochrome en el tono Crown. Esta la voy a tomar con una brochita fluffy y la voy a aplicar barriendo en el parque. Al aplicarlo con una brochita así fluffy, no estamos siendo muy precisos en donde aplicamos lo metálico. Entonces nos da como unos destellos muy lindos. A lo mejor en cámara no se aprecian muy bien, pero yo en la vida real los veo y están bien bonitos. Cuando quieran un pequeño brillito, algo ligero, que no se vea tan metálico, tan cut crease, intenten aplicar una sombra metálica con una brochita muy fluffy, sin humedecerla ni nada, solo así tal cual. En el mero centro estoy aplicando un poquito más y a lo mejor aquí sí utilizo mi dedito para tener como un pop de luz muy obvio en la parte central de mi ojo. Y lo mismo voy a hacer en la parte inferior de las pestañas. Voy a agregar un delineado pero muy al foxy eye, como nada más la colita, no todo el ojo. Y voy a acentuar un poquito mi lagrimal con el mismo delineador. Voy a estar utilizando Bisú Plumín Delineador en el tono negro. Voy a aplicar pestañas fuera de cámara y regreso. Después de como cuarenta y siete mil horas después ya regresé. No me podía poner las pestañas. No sé por qué. Pero bueno, este es el look final. Creo que es algo muy usable. O sea, sé que está muy muy sencillo. Por lo mismo, siento que está muy usable porque no todo el mundo usa grises y amarillos en sus ojos. Entonces, esta es una opción para combinar estos dos colores el año. Si te gusta, si lo recreas, no olvides etiquetarme en tus fotos. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi hoy. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.